El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló la Procuraduría General de la República es ahora la encargada de seguir el caso de Reina García y de otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado. La Procuraduría seguirá trabajando en la investigación, lo que vaya resultando en esta y en las declaraciones de otras personas, por eso tenemos que ser muy cuidadosos para que salga lo que deba de salir. Osorio Chong, durante su visita a Morelia, destacó que los señalamientos hacia el exsecretario de Gobierno no ponen en duda el mandato de Fausto Vallejo Figueroa. Solamente actuar si tenemos sustento en lo que se señala y lo que se dice. En ningún momento creo que una persona, el mal comportamiento de un funcionario de un gobierno municipal, estatal o federal, ponga en duda a todo un gobierno. Respecto a lo mencionado por el procurador Murillo Karam, sobre algunas investigaciones abiertas en contra de otros funcionarios del Estado, comentó. Miren, creo que si empezamos a especular estaríamos cometiendo un error, y lo digo como secretario de Gobernación. Dejemos que la Procuraduría, en base a sus investigaciones, sea el único conducto que permita saber, dar a conocer a ustedes lo que se va encontrando. Negó que esté en puerta un nuevo michoacanazo, al asegurar está acreditado el comportamiento de la actual administración estatal y dista mucho de lo que sucedió años atrás. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.